Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Gente de Accionar Un corrido clásico del grupo Codiciado en acordeón de Fa Les recuerdo que esta canción fue grabada en acordeón de 5 registros Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda en este de 3 registros Por la falta del registro octavado Empezamos en velocidad normal, después vamos explicando Ok, empezamos en este acorde 3 notas Otra vez, más despacio Estas 3 Estas 3 igual de esta hilera Otra vez Continuamos en el acorde de Mi bemol Son estos 3 acordes los que va bajando Es el primero Después este segundo Y se regresa a este Al segundo Otra vez, nuevamente Se regresa aquí Después Después Continuamos Continuamos Primero este Estas 2 notas La bemol y Mi bemol Con el Fa Cerrando Cerrando Y abriendo Ok, nuevamente Después Después llegamos a este Esa Lo hacemos más despacio Cerrando Cerrando Terminamos cerrando Este acorde Cerrando Más despacio Más despacio Cerrando Ok, y este fue el tutorial De gente de accionar Amigos No se olviden Suscribirse a mi canal En la parte superior Derecha de su pantalla Muchas gracias Hasta luego Y Y Y Y Y Y